El reportero Calentito se ha trasladado hasta Benidorm, pero no para ver las suecas, aunque no me importaría, sino para ver a número uno en ventas, para ver a Julio Iglesias. Vemos muchísima gente también, los nuevos datos dicen que hay unas 500 mil personas mal contadas, yo creo que sí que están mal contadas. Dos fans de Julio Iglesias, ¿no? Sí, sí, soy de Malibu, California. Se te nota, una foto para enmarcar con Julio. Y para poner en la mesilla. Oye, ¿y dónde está la foto del Papa? ¿Qué es la que vale ahí? La del Papa en la cabecera, y la de Julio en la mesilla. Ni va, ni va, ni va, ni va, ni va, hey, no vayas presumiendo por ahí. No es fácil de encontrar. ¿Eso lo canta Julio? Sí, hombre. Vamos a ver con Julio Iglesias, ¿qué momento? Calle Chiristo, 37. O sea, el día que tú lo hacías, estaba yo cantando la vida así igual aquí, a 100 metros de aquí. O sea, vienes a firmar discos en este supermercado, para estar con la gente. Lo que es bonito es lo que te dice la gente cuando llega aquí. Cosas como, yo me casé con tu música, o yo tuve una niña o un niño, le puse tal nombre. Nuestro padrino es tu padre, Julio. No me digas. ¿No sabías? No, entonces, esto yo lo único que quiero es que le cuidéis, porque es un nombre muy generoso con la prensa, y muy cariñoso y muy emocional, y que tengáis mucho respeto por él, porque es un tipo, un tío fenomenal. Lo tenemos, y además nos contó el secreto mejor guardado, que era semen congelado, lo que he utilizado para el niño. ¿El qué? Lo de semen congelado para... No, no, eso no, eso no, eso no, eso no, eso no, eso no es mentira. No, 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 no. Un abrazo, un abrazo. Hoy ya se congelan las cosas por años y años y años. Un abrazo para los pecadores. Un beso. Para todas las chicas. Un abrazo mejor. Un abrazo que te doy, Julio. Enhorabuena. Un abrazo.